¿Cómo andan? Bienvenidos, estamos acá en un nuevo video para mi canal y hoy estamos con un nuevo gameplay de Mobile Legends esta vez con Harley, hace poquito ya salió este nuevo campeón, este nuevo PJ que es una especie de mago, una especie de... no sé si decir ADC porque también tiene rango en lo que es la pasiva es el lanzamiento de cartas, así que se podría usar de muchísimas formas yo voy a ver si lo puedo usar con una will full ADC a ver cómo me rinde esa es la cuestión también, ir probando pero digamos que es mago así que bueno, vamos a ver cómo nos va, estamos en una partidita clásica para probarlo y bueno, a ver qué contarles que también está saliendo ya también otro nuevo campeón que se llama Mona, bueno dicho sea de paso, mejoraron un montón como ustedes están viendo el mapa está genial no sé qué hace Karin ahí, está genial el mapa, como pueden ver se acabó el Summer Party o la fiesta de verano como lo quieran llamar, ya se acabó bueno, les decía, está por salir un nuevo campeón que se llama Mona, que va a ser el primer champ o el primer PJ que va a estar montado sobre un animal sobre un tigre y va a ser ADC, así que buena suerte para mí que soy de usar muchísimo ADC bueno, a ver cómo nos va, tiramos las cartas la segunda habilidad de Harley es un sombrero en el que cuando nosotros pulsamos le hago un pequeño salto, una pequeña teletransportación y esto que hace, esto aumenta la velocidad de ataque la velocidad de movimiento se aumenta instantáneamente cuando nosotros volvemos a tocar, luego de ese pequeño salto vuelve al mismo lugar donde habíamos accionado ya lo vamos a seguir viendo igual es muy parecido, o tiene algo digamos de Hasha Usa que cuando volvemos a tocar vuelve a ver, farmeamos un poquito acá ahora sí se nota mucho mejor el río esto me gusta muchísimo tiramos las cartas ahí vamos bueno, tenemos un team con Alucar, Lapu Lapu, Karina Laila y John Mid a ver, tenemos dos acá, vamos ojo, ojo tiene una Fanny enfrente y ahora tenemos tres vamos Karina no sé qué está haciendo Karina ahí vamos a hacerle un pequeño señalamiento para que no se adelante tanto, ¿no? ahí vamos sigamos farmeando acá ya está flameando ese Alucar de nuestro propio equipo ya está flameando la Ultimate de Harley lo que hace es tira un anillo y ese anillo a medida que va pasando el tiempo nosotros podemos seguir atacando con lo que sería el ataque básico el ataque de cartas esto lo que va a provocar es que cuando el anillo termine su tiempo cuando termine de provocar digamos el Ultimate y explote va a sacar mucho daño si nosotros seguimos causando daño cuando tenga el anillo ya lo vamos a seguir viendo mejor para que lo entiendan de mejor manera a ver, seguimos fermiendo acá todavía no puedo ayudar a otras líneas porque está muy molesto este Klim entonces a ver, ahí vamos anillo y si nosotros seguimos haciendo daño va a sacar más cuando explote vamos ojo ojo la línea ojo la línea de top ojo la línea de top bien, bien, bien ojo la línea de top ay, están haciendo bueno, tiraron la línea de top yo no entiendo estaban haciendo jungla ahí esas son cosas a veces que no entiendo a ver tiramos el regenerar y vamos de nuevo ahí limpiamos un poquito pone regrupar no sé si quiere hacer la tortuga no entiendo que quiera hacer Karina ahí ya seguimos seguimos ahí va ojo Karina ojo Karina a top Karina a top Karina a ver ahí vamos, vamos, vamos que se va, se va clean se va clean ahora es ataquemos ahora pongamos a atacar a ver si podemos tirar esta torre antes de que venga ojo, ojo, ojo eso es lo que yo le decía tiramos el sombrero y si volvemos a tocar el sombrero vamos a volver a ver si puedo ayudar un poquito ahí a Bot vamos vamos, vamos, vamos ataquemos vamos ahí y acá está el panda ojo 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 me tengo que ir a me tengo que ir a me tengo que ir a porque está solo está solo clean vamos pero alucard a ver si me puedes ayudar alucard ahora sí volvé alucard volvé volvé porque está sola la ilia a ver seguimos puyendo un poquito más acá esta línea a ver si podemos tirar mid vamos vamos ahí ojo 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 que tenemos dos ojo que tenemos dos bajo torre ahí va vamos a seguir clean un poquito más a ver cinco minutos de partida chicos por ahora no marcamos diferencia en el score general no 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 vamos a tener que ir a ver acá vamos a tener que ir nosotros vamos vamos nosotros vamos a volver vamos a volver porque estamos bastante complicados bueno tenemos una torre menos abajo se la está bancando muy bien la ilia y el problema es en mid justamente yo no sé que está haciendo Karina y Lapu Lapu ya tendría que estar en mid porque ahora van a tirar la torre bueno un poquito tarde la verdad a ver no nos tocó un buen team no nos tocó un buen team a ver ahí Lapu Lapu vamos acá 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 se armó acá se armó ojo vámonos 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 no 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 me mata me mata me mata vamos yo sé que toqué ahí justo vamos vamos me termina de matar me termina de matar no entiendo hay tres con un panda tres con el panda a ver pueden pushar ahí ojo que va el panda salgan de ahí salgan de ahí 2-1 abajo la partida 7 minutos ojo no hay no hay tantas kills por 7 minutos de partida y no hay tantas kills a ver vamos a ver si podemos ayudar un poquito más vamos a ponerle esperame ahí vamos a ver si podemos aguantar acá y aunque sea Laila puede tirar esa torre ahí en bot para aflojar un poquito más ojo 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 clean ojo clean vamos pero por qué se va Karina a ver Karina agruparse acá Karina ahí no 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 acá es que no podemos hacer nada no sé por qué quieren defender esa torre a ver ojo ahí abajo ojo ahí abajo no sé si va a aguantar mucho yo tengo dos acá yo tengo dos acá tendrían que venir acá ya ya tendrían que venir dos vamos vamos y no van a llegar bien viene al lugar viene al lugar hicieron la tortuga a ver si puedo ayudar un poquito ahí abajo así se tira de una vez por todas esa torre de bot a ver vamos vamos ataquen ataquen vamos vamos con esta torre de bot tenemos que tirarla ahora ya eh ya 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 vamos bien 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 bueno nos tiramos la primera kill eh pero hay que ir corriendo a mid porque ya murió Karina y y la pulapu vamos a mid que mal que está jugando Karina y la pulapu la verdad eh a ver limpiamos acá ojo primero la torre limpiamos la torre ahí la torre limpiando la torre ellos no se van a poder tirar bajo torre vamos bien yo me voy eh nos volvemos y a ver vamos a aguantar un poquito más eh si tiraríamos la torre no sé si está encima fecal la pulapu si tiraríamos la torre esa de mid estaríamos más más parejos digamos eh no estoy teniendo mucha suerte últimamente con las partidas muchos afk no me tocan muy buenos equipos que digamos pero bueno a ver ya voy ya voy ya voy ya voy a ver si pueden aguantar un poquito más que tengo que limpiar un poquito acá a ver ahí limpiamos ahí y vamos ya para mid para ayudar vamos vengan acá vengan acá bien a lucar porque a lucar ahí a ver no puedo hacer el blue eh me tengo que quedar acá para defender chicos eh ahí vamos vamos bueno esa esa ulti no fue muy acertada que digamos tiramos un regenerar y ahí seguimos no nos podemos mover mucho eh a ver ojo ojo la línea de bot ojo la línea de bot acá también este panda la verdad que me está cansando un poquito tenemos a Fanny tenemos a todos acá 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 vengan acá vengan acá vengan acá no sé qué hacen en bot no en bot no vamos zafamos con el sombrero un poquito ojo que va a tirar se va a hacer una bolita eh ahí a ver seguimos aguantando bastante complicado eh ojo 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 vamos no 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 otra vez solo otra vez solo y yo estoy no sé si voy a aguantar mucho eh a ver si tiro un regenerar ahí me cubro un poquito mientras la aguanta un poquito el ucar uno 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 ojo vengan acá vengan acá yo voy a volver eh voy a volver porque donde me tocan dos veces voy a morir once minutos de partida chicos nueve dos vamos corriendo a mí en el uno otra vez no sé qué hacen dos en top y van a tirar la torre ay no entiendo qué hacen dos en top dos en top encima como ustedes saben no me gusta enojarme mucho ni flamear pero en realidad esto no es un flameo es un enojo más que nada porque son formas a veces de jugar que yo no las entiendo ¿no? pero bueno a ver ahí no sé para qué me vengo ahí la verdad no 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 voy a morir voy a morir 14-3 esta partida ya está casi perdida 1-2-1 0-2-1 1-3 0-3 1-4 la verdad que con estos equipos a veces es totalmente imposible ¿no? ninguno ninguno del equipo hizo un buen trabajo que digamos a ver aguantan un poquito más vamos ataquen vamos aunque sea defenderlo un poquito más ojo se van a llevar esa kill limpiemos despejemos un poquito no 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 salí de ahí salí de ahí Karina salí de ahí Karina vamos bien 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 ojo 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 y ahora sí estamos complicados la ganco yo acá mientras volve volve voy a morir voy a morir voy a morir y se salva otra vez a ver hasta que vamos ahí vamos Laila no no va a zafar tienen todos ahí no 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 19-5 la verdad que flor de paliza a ver si llegan antes de que tiran la torre van a salir todos juntos bueno chicos si quieren ver algo diferente tienen ganas de ver un poquito aprovecho ahora que que estamos esperando para reaparecer en el canal de Troll Games yo les había les había dicho en un videito de Héroes Arena que quizás íbamos a hacer algo juntos bueno en el canal de Troll Games un amigo que también tiene un canal de YouTube ahí subió hace poquito sin ir más lejos ayer un directo en el que estuve presente jugando con él un poquito al LOL por si tienen ganas de ver un poquito bueno se meten al canal de Troll Games y lo van a encontrar un dúo un dúo Morgana Queen fue justamente en ese directo a ver volvamos un poquito acá tendríamos que limpiar un poquito porque nos estamos yendo mucho salgan todos de ahí vamos a limpiar un poquito bien Alucard ahí atento vamos a mid limpiemos esa línea de mid rápido 1-3 no estamos haciendo una buena partida pero es que mi equipo tampoco tampoco está haciendo mérito de nada la verdad ninguno está haciendo una partida decente digamos a ver ojo ahí vamos vamos ojo ojo estemos atentos por si hay que atacar tampoco nos vayamos tanto no 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 ay dios pero que eso es lo que yo les digo a ver que hace Alucard ahí a ver si me explican que hace Alucard ahí porque yo no lo entiendo a ver Alucard Alucard tira todo no va a llegar Alucard porque no van a tirar todo acá Alucard vamos y me va a matar me va a matar impresionante encima lo que sacan están súper súper fedeados curamos acá vamos vamos bien una kill defendamos ahí vamos rápido vamos Karina porque me dejas atacando solo Karina me deja atacando solo Karina no lo puedo creer Karina a ver ahí nos curamos otra vez no vamos a llegar ya tenemos el nexo demasiado tocado a ver Harley es un es un buen mago es un buen mago el tema es que es de esos campeones que necesitamos a la vez un buen apoyo un buen equipo también no es el típico campeón que te remonta una partida digamos aunque a veces puede ser no digo que no pero no es por ejemplo no tiene a ver el poder que tiene Eudora o el poder que tiene Aurora esos son magos que digamos que tranquilamente te pueden cargar una partida bueno Harley necesita apoyarse un poquito más en el equipo y una vez que crece si es un muy buen mago esa la verdad a ver ojo que se van a venir acá limpiemos siempre no se manden solos vamos ahí vamos ataquemos 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 bien bien de atrás de atrás siempre de atrás siempre de atrás no nos van a matar otra vez bueno eh enemy veniac por qué ponen eso maníaco y savage y sacaron el sacaron lo que es el cuadra kilo pentakill no eso no 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 me gusta mucho siempre hablamos de puntos positivos de modo de legend en este caso como el mapa pero eso no entiendo muy bien por qué lo sacaron bueno chicos perdimos la partida 89 battle point subimos un poquito más la experiencia y salimos MVP 27 a 8 la verdad que lo dije en un principio no me están tocando buenos team no me están tocando buenos team jugando solo estoy teniendo buenas rachas digamos en lo que es ranking estoy jugando algunas que otras partitas en ranking y me está yendo bastante bien pero a la hora de jugar una clásica no sé que me está tocando equipos no tan buenos a ver 2 4 4 terminamos 1 5 1 Laila 2 5 3 Karina 0 6 1 terminó 0 6 1 y terminó 3 7 2 a ver es el Apu Apu no sé si reportarlo por AFK porque estuvo un rato AFK pero bueno a ver chicos esto no es flamear ni nada por el estilo pero cuando alguien está AFK hay que reportarlo hay que reportarlo de una porque esto es un juego online en tiempo real con jugadores reales entonces te puede si te puede a ver hablando mal y pronto te puede cagar una partida si un jugador está AFK y complica todo el equipo porque no sé dicho sea el motivo no sé no está le pasó algo bueno lo que sea si no se puede jugar que no se juega pero no se complica el equipo entonces si está AFK hay que reportarlo en este caso Apu Apu jugó algo entonces no lo vamos a reportar a reportar los datos daño a héroes quien tuvo más daño a héroes a ver creo que yo fui el que más tuve daño a héroes daño a torres es la isla como desee fue la que se llevó más daño a torres y daño recibido en este caso me parece que tuvo si tuvo Alucard Alucard se llevó el daño recibido bueno chicos esto fue una partida clásica probando a Harley el nuevo mago como les dije no es un mago que me gusta me gusta Harley tenía muchas ganas que saquen un un tirador de cartas onda twisted fate en lo que es LOL pero bueno en este caso era mago habría que probarlo alguna que otra Will porque no porque sacarle méritos y decir no vamos a dejarlo en mago y lo probamos mago puede ser que también sea no digo que sea la mejor opción probarlo a DC pero puede ser que también vaya a DC porque no de eso se trata ir probando también Will que es lo que más le conviene a cada mago pero bueno en este caso es mago vamos a esperar por el próximo ADC que es Mona que yo creo que en estos días ya va a estar saliendo generalmente Mobile Legends se actualiza a las 4 de la mañana en lo que es Argentina Sudamérica generalmente hasta esa hora siempre meten los parches nuevos así que bueno a estar atentos que ahí si le pongo todas las fichas al nuevo ADC y por supuesto a mí me viene muy bien más que nada manejando el rol de ADC bueno chicos espero que les haya gustado si les gustó darle un like gigante para apoyar el video les voy a estar dejando uno de mis últimos videos por si todavía no lo vieron en tal caso el perfil de mi canal si ustedes entran y tocan la campanita y si se suscriben les van a estar llegando las notificaciones de todos los videos que yo vaya subiendo al canal como siempre les digo es un placer hacer esto para ustedes y les mando un abrazo grande nos vemos en el próximo video chau chau